Somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pertenecemos a la Facultad de Ingeniería y trataremos de presentar de la mejor forma el método LALR. Somos el grupo 3 de la sección B- del curso Lenguajes Formales de Programación. Los integrantes somos Marlon, José, Josué y Mario. Nos introduciremos en las fases de un compilador. La primera fase es el analizador léxico, analizador sintáctico en el que nos enfocaremos y el analizador semántico. Son partes del frontend de un compilador. Las otras dos partes no las veremos en este video. Nuestra siguiente diapositiva vemos las partes de un analizador sintáctico que se define como descendentes y ascendentes. El ascendente es el método LLK que va de la raíz hacia las hojas del árbol sintáctico. El ascendente se divide en tres, el SLR, LR canónico y LALR. Los analizadores ascendentes predictivos, como les dije antes, son los tres que podemos ver acá. Pero nos enfocaremos en el lookahead LR1, análisis sintáctico de búsqueda hacia adelante. Más potente que el primero y más sencillo que el LR1. Método LR, sencillo, LR canónico y LALR. Son los tres métodos que derivan del método LR. Necesitamos utilizar para estos métodos las gramáticas que son no ambiguas. Como vemos aquí, aquí presentamos la jerarquía de las gramáticas libres de contexto. Entre los óvalos azules vemos que son los métodos descendentes, pero su poder está limitado. Los métodos ascendentes son más potentes y son utilizados por la mayoría de lenguajes de programación. Esta diapositiva presenta que el método LALR es funcional, debido a que funciona con la mayoría de los lenguajes de programación. Los lenguajes que ya están hechos no manejan el análisis descendente, porque a la hora de compilarlos dan mucho problema. Conceptos generales de LLR. Existen tres producciones en esta diapositiva. Cada una es un elemento de esta producción. El punto del lado izquierdo indica que ya fueron consumidos. Y los que están del lado derecho significa que se está residiendo. En la siguiente diapositiva podemos ver la gramática de evaluar. Las cerraduras es un concepto importante en la gramática. Cada producción es un conjunto de elementos. Y lo que se encuentra después del punto es una producción. Entonces se debe agregar a la cerradura de la producción. Y así sucesivamente. Si E produce a E, entonces todo lo que produce E se debe agregar a la producción de E. Y si E produce T, todo el conjunto de cadenas que produce T se debe agregar a la cerradura de E. Y así sucesivamente. Si T produce a F, se debe agregar F a la cerradura de E. Esto nos permite de que con cualquier entrada podemos tener una transición del estado sub cero a cualquier estado. Y podemos visualizar que con una entrada E podemos ir del estado cero al estado uno. Y podemos visualizar de que el punto se encuentra después de E. Significa que ya fue consumido. En otro de los casos, con una entrada ID, podemos ir del estado cero al estado cinco. Y podemos visualizar de que F, usamos la producción F produce punto ID. Entonces el punto en la producción en el estado cinco ya se encuentra después del ID. Significa que ya fue consumido. Y continuando con esto podemos ver la fórmula general que se encuentra en la parte de arriba. La producción A produce alfa, punto, B, beta. Alfa representa todo lo que ya se consumió. En el estado inicial podemos ver de que en realidad el punto se encuentra en el principio. Significa de que alfa en este caso es épsilon. Conforme vaya recibiendo los valores alfa, en el caso en el estado uno, representa a E en la primera producción. Mientras que en la segunda producción del estado uno, representa también a E. Y en el estado cinco, en realidad ID sería equivalente a alfa. El significado de las entradas de la siguiente tabla. DI significa desplazar y meter en una pila el estado I. RJ significa reducir por la regla de producción con un número J. Y aceptar. Accept significa aceptar. Las entradas en blanco significan error sintáctico. Para entenderlo de una mejor manera, podemos visualizar la siguiente tabla. En la primera columna tenemos todos los estados. Y en el encabezado tenemos las diferentes entradas. Entonces, podemos visualizar cómo podemos viajar en diferentes estados. Aquí, S son las transiciones, o sea, debido a la cerradura. Y R son las reducciones que se deben de realizar. Para entenderlo de una mejor manera, vamos a la siguiente diapositiva. Donde tenemos en la primera columna, solo es el número de fila. Y en la segunda columna tenemos la pila. De cómo la pila se va llenando con los diferentes valores. En la tercera columna tenemos la tabla de símbolos. Y en la cuarta columna tenemos las entradas. O sea, la cadena de entrada que vamos a recibir. Y en la última columna, la acción que se debe realizar. Empezamos con la pila en cero. Recibimos la primera entrada, que es un ID. Indica que tenemos que desplazar. Recibimos el símbolo ID. Reducimos mediante la producción F produce ID. Y en la fila 3 podemos visualizar de que esto se reduce a F. Porque en realidad F produce ID. Si nos damos cuenta de que en este análisis no se va de la raíz a las hojas, sino que de las hojas a la raíz. En la fila 4 podemos ver cómo se desplaza. Porque estamos recibiendo un asterisco. Entonces se reduce F a T. Cuando recibimos el carácter en la fila 5, consumimos el asterisco y desplazamos. Y así sucesivamente cómo se va reduciendo todo. Cada vez que encontramos una producción y coincide con la producción de un no terminal, se reduce al no terminal. Como podemos darnos cuenta entonces, de que cada entrada o produce una transición o se reduce al no terminal. De esa manera se sigue haciendo hasta que aparezca el signo delimitador. En este caso, en esta gramática, es el signo dólar. El único problema con LR es de que son demasiados estados. Entonces, lo que se hace en LALR es encontrar el corazón, o sea, la producción donde se encuentra. Y cuando existe un parecido, lo que se hace es de que se vuelve a crear un estado con el conjunto de esas producciones que coinciden con las mismas entradas. En este caso, tenemos tres producciones que reciben C, D o dólar. Entonces, aquí estamos reduciendo producciones de diferentes estados en nuevos estados. Y esto nos da como resultado una nueva tabla. Una tabla más pequeña, que simplemente cuenta con siete columnas, en donde los estados son menos. Y podemos ver cómo estas entradas producen ya sea transiciones o reducciones. Y esto... 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 Gracias.